¿Qué es la que? Mi nombre es JulioToco12MP y estamos aquí en vivo jugando Team Damage en Stonehaven Oh, yo no sé si dije eso bien, pero sí, este, estamos usando la Remington con silenciador y Blue Dot en vez del Red Dot Y, este, nada, estamos aquí grabando el segundo juego en vivo, debería ser Y vamos a ver si matamos gente aquí La verdad que yo odio este mapa, este mapa podría haber sido bueno y Podrían haber puesto el castillo en el fucking medio, pero no, decidieron ponerlo en la parte atrás y Y la verdad que ya lo jodieron con eso Y ahora, no sé, nadie va en el castillo Si vas al castillo es para campear, la gente está por ahí en las piedras campeando Así que vamos a ver qué sucede Y es una estupidez ir de un lado a otro, no sé que no me guste este mapa Mira, 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 cabrón Mira este, caminando, apuntando Tú sabes que tú eres bueno cuando haces eso Sí, él ya tenía las balas medias y todo, sí Me imagino Cabrón, ¿qué es esto? También la se está moviendo sola Chécate, chécate, el profesionalismo de este tipo Wow, fucking lagueo, mano Pues es que una mierda juega contra puertorriqueños Cabrón, se están todos robando la señal y Ay, Dios mío Perdón Vamos a ver cómo manejo esto La verdad que no sé qué tiene hoy el juego Pero me está encojonando, me va a tener mal No sabe si, le dispara a ese y se cae Este No sabe más de dónde está la gente ¿Somos cuántos? Menos mal que estamos todos Menos mal que estamos todos Por eso es que se necesita gran, güey Miren, están todos allí En la casa, campeando Vamos a ver si sale Buscando gente para matar Eso suena bien caco Pues estamos, matamos a dos Vamos a ver si hay alguien más No, no, ya se murieron todos A veces ponían detrás mío Sí, porque esta es la mierda Ponían detrás tuyo Como si nada Y no debería ser así Te veo, pero Pero no te veo Te siento, pero ¿Lo matábamos? Ay, yo creo que este cabrón estaba ahí Pero yo estoy viendo cosas ¿Tú lo viste en el portón? Yo no sé si estoy viendo cosas o no Sé que hay alguien detrás mío Pero sé que hay más gente acá también Voy a encojonar tanto si se me mataba Y la gente, Dios mío Cabrón, tú me matas Ay, se a la madre contó, cabrón Dios mío Dios mío Este cabrón Hoy he dicho cabrón como 50 veces Mano Está estúpido La verdad que este juego me pone Me encójanla cuando no saben las cosas bien ¿Qué es eso? Yo ni sabía que eso se podía explotar Wow El juego ha salido hace dos semanas y yo no sabía que eso se podía explotar Y la gente Dios mío Y la gente Veo a uno y No, cabrón Tú me matabas Iba a ver problema serio Nada, que están poniendo todos ahí Vamos a aprovecharnos Ahí es que se formó Tú puedes, tú puedes Estamos, estamos Vamos a ver cómo nos matamos ahora Por favor, que le dé Por favor, que le dé No, campeando Cabrón, se a la madre Los falletos Tú estás estúpido Dale, que vi a otro allá atrás Tú puedes, Julio Tú puedes, cabrón Se a la madre, los campeeros Muévete de ahí Dios mío Cabrón Ay, cabrón Me da un ataque con este juego Mira, mira, ¿qué clase Fucking sponés ese? Mira, mira, me sponés justo Al lado de él Ahí me te sponés Chévere Él apuntándome Y yo Estaba muerto Antes de sponiar yo Y la gente De verdad que la única razón Por la que subiría este juego Es porque vamos a ganar Porque además de eso Está bien estúpido Cabrón Ajá Yo no sé ni cómo Yo te maté Pero cabrón Este estaba Me cuesta pistola Lo que Mira, mira este Mira este, cabrón Campeando en la casa Wow Pensándose y moverse De su área natural Cabrón Estos fucking sponés De mierda Cabrón Volví a sponiar en el mismo lugar Con el mismo tipo Ah no Esto está tan fucking estúpido Que A ver cabrón Para que nos violen aquí Inmiguito Fucking estupidez No sé Están detrás Están en el frente Sé que hay una masacre Ahí atrás Pero yo voy para allá Mira, mira Este gano Que está laggeando Y me mata Un Trivers Este Estuvo campeando Todo el juego Para sacar el Jogger Ahí lo tiene Por ahí viene el cabrón Vamos a ver Vamos a ver Cabrón Vamos a ver Que pasa Que paso Mucho que te duro Se nota Cuando lo sacas campeando Eres una basura Y todo el mundo Metí en el castillo A ver si Lo sacamos De ahí Mera Mera Caramba Estoy 21 y 8 Y estoy encojonado Imagínate La verdad La verdad Que yo no sé Ni qué hacer Con este juego Me había fijado Cómo esto cambia Cuando Pues sí Yo no sé Espero que les haya gustado Si les gustó Den like Suscríbanse Para mí esto Estuvo bien mierda Pero Hablábamos No sé No sé No sé Gracias.